Se llama, nada más y nada menos, La Danza Extraordinaria. ¡Vamos a bailar! Esta rola se la vamos a inyectar a Efrax Mix. Aunque sí, el tema que se llama se titula La Danza Extraordinaria. Y se la vamos a inyectar, se la vamos a aplicar a mi compadrito Efrax Mix y a Mix Sonidero. ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! Todo mundo a la pista, señoras y señores. Vamos a bailar y se la vamos a encargar al ingeniero de iluminación para que le ponga mucho estilo y mucho sabor. ¡Para mi compadre, el sonido Montana! ¡Oye ese terreno! ¡Publicidades, el BBT de Brasil! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y gozas! ¡Y gozas! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Oye, pero qué sabor es! ¡Que venga sabor! ¡Qué cansa! ¿Cómo dice? ¡Siempre matados! ¡Flacas, morros, locos, barrios primero! ¡Onda, grifa! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ah! ¡Oye, mejor que un tosqui! ¡Qué cosa! ¡Un toque de piedra, un toque de mota! ¡Ya se reporta toda la bandota! ¡Lineros! ¡Racio Unida! ¡Para Barbie! ¡Para Donnie! ¡Para Rodri! ¡Para Mosca! ¡Para Japo! ¡Parril, poncho y choki! ¡Tosado por el sol! ¿Hoy con quién? ¿Hoy con quién? ¡Mostó! ¡San Martos Lutas donde ya llegaron! ¡Los únicos originales! ¡Percol Locos, Bonojos 13! ¡Pequeño Silver! ¡Famoso Conejo! ¡Eh! ¡Que venga! ¡Que venga sabor! ¡Que chula melodía! Virgencita de Guadalupe, padre Padre mío, cuida y bendice a mis carnalitos Ese gordo de las tortas Goods Rocker Para Vox Soli Y ese Fercho Hasta Monterrey, Nuevo León Sus carnalitos Solitarios, primos locos, muy locos Ese Cris Y el famosísimo Bollo ¿Bollo? ¡Pollo! ¡Postorazo Perrón! ¡Boston! ¿Qué cosa? ¡Postorazo Perrón! Toda mi bochomanía Carnal Mi carnal Hasta Indianápolis ¡Indiana! ¡Postorazo Perrón! ¡Postorazo Perrón! ¡Boston! ¡BON! 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 Para el famosísimo Napoleón Chucho Por la nación Zapata por la revolución Sonidos del barrio van los locos la mejor organización, ese borrugas travieso, para Shubi Chigano, para Cania Pequeño Casas, para Zebras Rapias, el Chombi Porci, San Lupita la Bella, San Loco, siempre apoyando ha salido. Baila, 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 yes, 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 yes. ¡Qué chula rola! Otro pedacito del gallito que me gusta. ¡Que venga sabor! Toda la banda de San Nicolás, Guadalupe, Escuadrón 6, Escuadrón 699, Nigue Sonidero, Travieso, Dani, Guilo, Rolly Mix, para Temo San Nicolás, Guadalupe. ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Burros que loco presente! Y toda la onda grifa. Por el placer de ser patrioneros, BHM, burro, media, rica, para Clevel, Chu y Coco, para Jovas, tortas, el que come tortas en nano, es de los pambazos, para Caney, Bostonazo chingón, Bostonazo chingón. ¡Boston! ¡Sonido Boston! ¡Para Micana! ¡De Micana del ritmo! ¡Ya dale sabor! ¡Mi Jerónimo! ¡Desde Cuenot, York! ¡Mi compadrito Juan Lovera! ¡Vamos a bailar! ¡Que bailen las luces! ¡Así! ¡Yes! 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 ¡Qué chula iluminación! ¡Todo mundo bailar! ¡Baila! 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 ¡Y goza! ¡Eso es de Jorge Tosky! ¡Mi compadre! ¡La danza extraordinaria! ¡Venga! Lluvia, granizo, nevada, Terco Locos, en la ciudad de su llegada, Terco Locos, Pequeño Silver, Pondoco 13, Conejo Montana, para Chucky Monkey, para Pondoco, Terco Locos, como siempre, Boston. ¡Boston! medoslicantes- ¡Que vengan, sabor! ¡acá, compadre! ¡Acá, acá estamos! ¡Aca estamos! Échate el cuadro, échate el cuadro para acá Todos los infernales Del barrio oscuro Como siempre vos son A huevo ¿Qué cosa? En el cielo tu señal En el baño de tu voz perrona Saludos para mi organización chingona Internacional del barrio oscuro Hay como siempre vos son de corazón Bostonazo chingón Bostonazo chingón Todos los infernales Infernales San Bartolo Terco locos como siempre Conejo, el flaco, mi nino Bolillo, paparras El porras Porras Angelo Para Chucky Pongui Con ojos El que abezas Échale sabor Para famosísimos cabezas Que siempre agarren la onda Vamos a bailar Vamos a bailar Y hoy se va a la rola Organiza Todos los chovis presentes Comer Un video Y hoy se va a la rola